Buenas y cómo estáis todos. Bienvenidos a mi programa, el podcast de la Polatarde, de Polatarde. Voy a decir unas palabras, unas maravillosas palabras, y es que ahora mismo, ahora mismo, yo con este programa que estoy haciendo, que es un gran programa, bienvenidos y cómo estáis todos a un nuevo programa. Vamos a hablar de un tema que me choca, me choca y me jode. Vamos a hablar de estos temas cuando estáis en un gimnasio, en un gimnasio problemático, en un gimnasio que hay problemas, que es una situación jodida. Yo me siento, cuando voy al gimnasio, no sé si os sentís, los hombres y las mujeres, que no se puede, parece que la gente que hace gimnasia está como un escapadate. Yo cuando voy al gimnasio, yo veo culos, de verdad, yo veo culos levantando pesas, y yo digo, ya quise yo darles unas palmadas a esas chavalas en el culo. Pero no se puede, porque vivimos en un mundo tan diferente, tan prohibido hacer cosas que nos gustan. Yo veo a esa gente que tiene novia o novio, ¿qué va a pasar? Yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando toda esa gentuza que tiene novio, porque es gentuza, y encima nuestros, bueno, nuestra familia, nuestra familia, nuestros familiares, no se enteran bien de lo que está pasando? ¿Cómo me siento yo o cómo os sentís vosotros cuando no podéis tocar a esa persona o hablar con ella o porque esa persona pasa de todo y te humilla? o no te humilla, sino pasa de ti, te sientes como aplastado, te sientes como si, no sé si os sentís como aplastado o como apartado del mundo, o gente que, por ejemplo, hay una, cuando ves a una tía, o sientes que esa tía o esa chavala o esa mujer parece que te mea encima y que no te escucha cuando te tiene que escuchar. Aquí yo estoy viviendo en Gijón y la verdad, Gijón como ciudad es una puta mierda. Y os voy a hablar de España, da igual que rincón sea, Asturias es la región de los pasotas. Ellos hacen gimnasia, pasan de ti como la mierda y es que no, no, no hacen, no quieren pelear. No quieren, no, yo no busco pelea tampoco, eh, pero la gente que son musculosos y se creen musculosos, para mí es la gente más asquerosa que puedo ver en este mundo porque transmiten, esa gente transmiten que yo soy guay, yo soy potente, traigo a las mujeres. Entonces, mi abuelo, eh, os voy a contar una cosa, mi abuelo, no traía a las mujeres por la fuerza física, ni porque la capacidad del músculo era majestuoso, ¿no? O hacer gimnasia o hacer pesas era la hostia. No. Yo, mi abuelo, eh, hacía cosas normales. Conocí a mi abuela, eh, normalmente era lesgado, era amable, era simpático. Pero hoy en día, eh, tú vas a un gimnasio y el chaval o la chavala, eh, te ponen como así tontos o, eh, no tontos, sino te provocan, ¿no? Eh, yo cuando voy al gimnasio veo a una tía haciendo pesas y es que me provoca, porque me estás provocando. No sé si vosotros os provoca o os levanta la bandera algunas veces, pero quiero hablar de estos temas en este programa, en estos cachos que me preocupan y preocupan a la sociedad y la sociedad no sabe transmitir estos calentamientos de gimnasio. Cuando ves a una tía hacer pesas y no puedes, oye, tan siquiera darle una cachetada como amistad, como amistosa, digámoslo así. Eh, yo veo que la mujer la quieren poner un, eh, todas las mujeres la quieren poner como, como un papel, ¿no? Como si fuese una muñeca, como una Barbie, ¿no? En una caja. Eh, la mujer no es una Barbie ni es lo que es, es una mujer que también ella te toca y tú la tocas. O sea, que os tocais los dos y os no pasa nada, pero ir a un gimnasio y no poder tocar a la persona, ni tocar el tacto de ella, ni que ella sienta tu tacto, es una mierda. Es una puta mierda. El gimnasio es lo peor que puede haber en este mundo. O sea, solo vas a hacer gimnasia y no puedes ni conocer a la persona de tu vida, tan siquiera. La persona de tu vida igual está en el gimnasio haciendo prácticas, eh, y pasa de ti olímpicamente y no pasa nada. A mí eso me alucina, eh, son cosas que pasan hoy en día. Pero si te digo la verdad, eh, la gente que haga gimnasia, no os penséis que la tía o el tío os va a hacer caso, os va a saludar, te va a decir hola y carretera. Y si le apetece, te va a hablar un poco. Yo tuve compañeros, eh, de gimnasia, de un gimnasio, gente trabajadora de un gimnasio, se llamaba, eh, Altafiz, creo. Creo que se llamaba Altafiz. No, Altafiz es el que estoy ahora, es el Talaso. Bueno, el Talaso es un gimnasio aquí en Gijón que tiene piscina, tiene pesas y tal. Bueno, está al lado de la Buena Vida, se lo conocéis en Gijón. Eh, resulta que ahí tienen mucha experiencia y te tratan, al cliente lo tratan bien. Tú vas a un gimnasio como Altafiz, que está aquí en un supermercado, y te tratan como si fueses una hormiga. Es más, te mean encima. Son, yo creo que esa gentuza que está haciendo gimnasia ahí son unos putos niñatos. Son unos putos niñatos porque no te tratan como te pueden tratar hoy en día. Yo creo que no sabéis tratar a las personas como os merece. Y parece mentira que tengáis un título, una carrera, eh, y que solo cuando os apetezca, tratáis a las personas bien. Eh, mira, yo vengo al gimnasio este que tengo al lado de casa, solo por hacer gimnasio y conocer a las personas y hablar. Es que llega un momento que los trabajadores del gimnasio no son trabajadores. Parecen que trabajan en un supermercado de humanos, que es pagar, hola y adiós. O sea, yo flipo. Llega un momento que, llega un momento que flipas, llega un momento que flipas. Y lo penoso, lo penoso es esto. El chiste es ese. Que llegas, que llegas y no va. O sea, es decir, tú estás haciendo gimnasio en la cinta, resulta que en la cinta vas muy bien, todo bien, fenomenal, yupi. Pero, hay un problema. Que la chica que te gusta no te va a mirar. Solo te va a decir hola y adiós, ¿qué tal? Nada. Ni un beso, ni nada. ¿Por qué? Porque como eres gordo, no le interesas. Y por eso. Yo os digo una cosa, eh. Vale más vivir solo en una cabaña en Estados Unidos o en Canadá, o en Rusia, o en Suecia, o donde sea. Países nórticos. Que nadie te conozca. Que tengas un trabajo humilde, eh. Y que conozcas a tu amor de tu vida, pero en otro país. Porque navodarse en España, tener un amor en España, es una mierda. Y un amor de gimnasio, es una puta mierda. No penséis que es un amor de gimnasio como los ochenta. Que la gente hacía deporte, se enamoraba de la trabajadora y carretera. No, no. Esto cambió. Y esto va a cambiar con el tiempo de los siglos, va a cambiar. Esto va a ser una puta mierda. Así de claro. Yo tengo mis problemas, tanto dentro de casa como afuera. Y lo que no voy a permitir, lo que no voy a permitir es eso. Y es eso. O sea, es que... Que te calienten los cojones hoy en día es una mierda. Es una mierda. Pero bueno, cada uno tiene sus problemas, ¿no? Nunca os enamoréis de una chica de gimnasio. Sobre todo cuando estás trabajando. Porque la chica de gimnasio, eh. Te va a mirar como si fueses un panoli, eh. Y no le va a gustar. Entrar, que entres como un salvaje, eh. No. Entonces, ¿qué hay que hacer para convencer a una mujer? Meterle un pollazo y enamorarla. Es que... La situación es tan complicada enamorarse. Es tan complicada enamorarse hoy en día. Que... Lo ves... Lo ves como una puta mierda. Hoy en día, en un gimnasio... Es eso. Es eso. Y no sé qué decir. Pero asumir las cosas, hay que asumirlas. Yo nunca me voy a enamorar de una persona cuando está trabajando en un gimnasio. Sobre todo cuando es una chica de prácticas que no te va a mirar, que te va a ignorar como las demás. Además, encima de una chavala que se llama Eva, que está con cachas de la hostia y se cree... Oh, mira qué músculos hoy, mira. Pero, ¿qué pensáis? Que yo soy su normal. Que yo me chupo el dedo. Que os estáis tocando delante de mí y delante de 80 personas. Que es un ejemplo que pongo, ¿eh? Pero siempre me pongo a la gimnasia, la veo yo, agacharse, darle las pesas al novio, como si el novio fuese inútil. Eso no es amor, ¿eh? Eso ya es provocación para mi punto de vista. O sea, que te vaya la novia que está trabajando, que te ayude y a los demás, mierda. Es un poco ignorar a la gente, ¿no? Pero la gente no lo dice porque la gente es cobarde. Y la gente son unos mierdas. O sea, tienes al novio haciendo pesas en el gimnasio cuando tú estás trabajando en el gimnasio. O sea, me parece un poco friki, ¿no? Es como que tu marido trabaja en la misma imprenta. Me parece un poco friki. A ver, si la imprenta es de los dos, vale. Pero me parece un poco friki, joder, que sea tuya o sea de la de otro. Y me parece mal. Pero es lo que hay hoy en día. La realidad es que el tema del amor del gimnasio es complicada. Ir a un gimnasio para que te atienda como cliente es jodido, ¿eh? Son situaciones que pone la vida a todos y a todas porque ignorar a una persona cuando estás en un gimnasio es una mierda. Yo cuando voy todos los días a un gimnasio es que se me pone la polla como si tuviese la banderita a 100%. O sea, ¿qué experiencia? No sé si os sentís con lo que digo o tenéis una identidad conmigo, lo que digo. No sé a cuántas personas os sentís como yo, pero el problema de la sociedad es eso. Y era un gimnasio ver a una tía haciendo gimnasia a pesas, que se agache el culo y parece que tengo que yo mirarte el culo, decirte, ¡ay, qué culo guapo tienes! No, no. Pero bueno, el tema del gimnasio es de calientapollas para arriba. O sea, es una puta cerdada. Es lo que es el gimnasio. Es una puta cerdada. O sea, estés intentando hacer pesas, gimnasia, y ves a una tía con un pantalón y una camisa y unas combes de calle que dices tú, las combes en el gimnasio no son adecuadas, ¿eh? Pero a las chavalas aquí en Gijón las lleva. Que son, es lo que son, unas pijas y unas calientapollas. Te puedo asegurar que la ciudad que te calienta la polla es Gijón. Eso parece la bandera de Japón. Pero bueno, a mí me da igual, ¿eh? Aquí la ignorancia es un 70, un 80% de ignorantes. El resto, puede haber ignorantes, puede no haberlo. Pero me da igual, ¿eh? Y bueno, si os pasó lo que estoy diciendo, amor de gimnasio, problemas de gimnasio, me parece muy bien, me parece estupendo compartirlo. Eso sí, con vuestros familiares, con las amigas o mía o con lo que tengáis de problemas. Compartir estos problemas cuando vayáis a un gimnasio y os sentís como os sentís, bastante jodidos. Es doloroso y es muy malo. Y bueno, también voy a compartir, cambiando de tema, cambiando de situación, un tema de autobús. Yo por la mañana me levanté, fui al trabajo y resulta que nada, fui al autobús, me llevo al sitio que tenía que ir. Resulta que cuando acabé el sitio, cuando acabé el sitio, date cuenta, ¿eh? Acabar el sitio en donde estás estudiando o haciendo cosas. Resulta que no tenía dinero. Yo entré en el autobús, bueno, no tenía dinero, bueno, le cogí el billete de 5 euros que tenía y me fui a estudiar, bueno, y tenía que recargar y tal. Y cuando, bueno, fui a clase y tal, a las 13 y algo, me fui para casa, ¿no? Me fui para casa, cogí el autobús, la conductora, era una conductora y me atreví a preguntarle el nombre. ¿Sabes la respuesta que me dio la conductora? ¿Por qué me lo preguntas? Como diciendo, ¿por qué me preguntas eso? A ver, no te lo pregunto por malas, ni te voy a violar, ni te voy a hacer nada. Pero es que hoy en día las mujeres, cuando trabajan en un autobús o cuando están en otro sitio, hay una inseguridad en ellas mismas. Porque ellas ponen la tele y ven violaciones, ven maltratos, ven no sé qué. Y claro, tienen miedo a que les pasen ellas. Eso, es normal, ¿eh? Que una mujer tenga miedo a eso. No están protegidas, están desprotegidas. Le pasan como los hombres con discapacidad y mujeres con discapacidad, que están desprotegidas. Esa es la situación de España. El otro lado, el otro lado que voy a hablar de otros temas, es que cuando quieres, por ejemplo, os voy a decir un ejemplo, ¿eh? Muy eficaz, cuando quieres montar una cabaña de madera, en España no puedes. No puedes. Y lo de la mujer con el autobús, bueno, eso fue un pasado, fue un rifirrafe. Solo quería saber cómo se llamaba y, bueno, hay una inseguridad ahí. Y, bueno, que eso lo tienen que arreglar el Estado. Vamos a hablar con otra cosa. Cuando quieres, por ejemplo, construir una casa en las afueras, por temas sociales, por estar solo, para que nadie te caliente nada, estar... Yo creo que estar solo mola. Y sobre todo cuando estás en una cabaña. En Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, en Finlandia, en Islandia, resulta que hay cabañas. Tú montas una cabaña. Y nada, montas la cabaña perfectamente y trabajas perfectamente. O sea, construís tu cabaña. No sé cuánto cuesta. Eso sí, porque cuesta un dineral, sobre todo que una cabaña tiene sus lados buenos y sus lados malos. Yo, imaginaos que quiero vivir en el monte, en afuera de España, por el tema que les dije yo a continuación, ¿no? Sobre el gimnasio, las tías que hacen gimnasio y te enseñan el pandero. En fin, imaginaos que tengo esos problemas y no me puedo controlar, imaginaos que vivo en Islandia y que estoy más tranquilo en Islandia que en Europa. Imaginaos que el trabajo en Islandia es mejor. Sí, es mejor. Y es mejor por la situación económica. El problema es ese. Y la cosa es así. Bueno, en fin. Mañana seguimos. Buenas noches. Ya volveremos. Chao.